Es el año de 1953. El biólogo estadounidense James Dewey Watson y el bioquímico británico Francis Crick desentrañan la estructura en doble hélice de la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico. En el fútbol internacional, el Club Barcelona es campeón de la Liga Española. Y en el mes de diciembre, nace Alex Lora, cantante mexicano del grupo El Tri. Pero un suceso aún más importante está por transcurrir en ese mismo año. Ingeniero Charles Van der Merch Greer El 20 de diciembre, nace en la Ciudad de México Charles Van der Merch Greer. Charles Van der Merch Greer viaja desde niño a la Sultana del Norte, donde creció y realiza sus primeros estudios. Y en el año 1977, egresa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, titulándose así como ingeniero agrónomo administrador en el año de 1979. Su vida profesional inicia en la cigarrera La Moderna, como supervisor de campo en las barras Nayarit. En ese mismo año, ingresa a la industria fitosanitaria, apoyando la campaña de piretroides en Apatzingán, Michoacán, con la empresa Easy de México. Posteriormente, se integra a Easy PPD, como coordinador de desarrollo de productos nuevos. Durante la crisis del año 1983, es transferido a servicio técnico y se hace cargo del departamento técnico. Y más adelante, asume la responsabilidad del área técnica, registros, custodia de productos e inicia el área de salud pública. Para finalmente, tomar la Gerencia Nacional de Ventas. En el año de 1992, después de colaborar durante 13 años y crecer en el área técnico comercial con Easy de México, decide emprender otro reto colaborando como gerente comercial para la empresa TechChem, en donde tiene la oportunidad de conocer la parte relacionada con la producción de agroquímicos. Cinco años después, en 1997, ingresa a Uniroyal Chemical de México, como gerente de Distrito de la División Agrícola, para incursionar en el área de tratamiento de semillas y suelos. Desde hace más de 20 años, funda y actualmente es dirigente coach asociado de Química AMBAC de México, filial de la misma empresa en Estados Unidos, enfocándose al área de hormonas vegetales y tratamientos de suelo, semillas y a la cosecha, así como el desarrollo comercial de nutrientes vegetales, con énfasis en protección de cultivos. Paralelo a su desempeño profesional, ha colaborado como profesor investigador de asignatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, con reconocimiento al mejor profesor por su desempeño académico, colaborando también como docente en el Campus Ciudad de México y en la FES Coutitlán de la UNAM. Cuenta en su haber con varios artículos escritos en revistas y memorias relacionadas con el medio fitosanitario. Asimismo, ha participado en distintas asociaciones del gremio, fungiendo como oficial mayor en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, vicepresidente en Ingenieros Agrónomos Parasitólogos AC, presidente de la asociación Exateciatem y es presidente actual de la UNFAC, así como consejero de la asociación Amocali, entre muchas otras. Junto con su equipo de trabajo de la empresa, AMBAC realiza labores altruistas en el Refugio Canino, San Francisco de Asís, en la Casa Hogar Adultos Mayores en Estado de Abandono, Jesús Divino, en la Casa Hogar Niños y Adolescentes en Armonía, en el Banco de Alimentos, en la IAS del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, y en la SAIA Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del mismo campus. Es fundador de la iniciativa La Casa del Agrónomo Becario, líderes del mañana, para hospedar a seis estudiantes de agronomía en el Campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey. Charles Van der Merch Greer ha sido galardonado con varios reconocimientos como el Premio Nacional Anual de Parasitología Agrícola, maestro Ignacio Hernández Olmedo. Entregado en el año 2011 por parte de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos, como un reconocimiento por su trayectoria profesional en el área de fitosanidad y apoyo a dicha asociación. En el año 2015 recibe el AMBAC 2015 President's Circle Award in Recognition of Outstanding Performance, y en ese mismo año le es otorgado el Exatec Ciatem 2015 Alma Mater, en la categoría de Nueva Iniciativa Filantrópica para Grupos de Egresados, para la mesa directiva que preside. Y el día de hoy, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se enorgullece en otorgar el Premio al Mérito Exatec 2016 al ingeniero Charles Van der Merch Greer por ser un profesional de excelencia, con reconocido liderazgo y compromiso social, innovador en su labor y comprometido con su carrera. Enhorabuena, Charles Van der Merch Greer. Enhorabuena, Charles Van der Merch Greer.